¡Gol! 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 Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de qué parte del mundo nos estés viendo en estos momentos. Mi nombre es Paco Cecilio y aquí da comienzo, 16.31 horas locales aquí en España, Los Panenquitas. Nos puedes seguir a través de Facebook, a través de nuestro canal de YouTube, a través de Twitch. Damos la bienvenida a los telespectadores de Canal 33 en la TDT de Madrid, Radio Madrid Sierra en la FM madrileña, Diámetro Televisión en las Islas Canarias y toda la red de emisoras de la FM asociadas a esta gran cadena líder en Internet que es clickradiotv.es. Hoy hacíamos, a través de redes sociales, abrimos el Facebook en este momento, 696-865-228. La siguiente pregunta. ¿Quién caiga eliminado mañana en la eliminatoria de Champions, Real Madrid o PSG, será un fracaso de temporada? El PSG ha juntado a Messi, a Neymar y a Mbappé con el único objetivo de ganar Champions. La Liga, la Liga One, se les queda pequeño. El Real Madrid en una liga bacalá y bacalá es cualquier cosa que no responda a las expectativas creadas y que resulte un tanto decepcionante. El Real Madrid es virtualmente campeón de Liga porque nadie quiere ganar la Liga. El Sevilla, en sus seis últimos partidos, ha empatado cinco que esos puntos le haría ser en estos momentos líder con dos puntos de diferencia frente al Real Madrid y ha empatado con cinco equipos que a final de Liga van a estar todos luchando por no bajar a segunda división. El Barça no le va a dar tiempo, a pesar de la mejoría de estas Navidades con los fichajes, no le va a dar tiempo. Y equipos que podían ser candidatos, como la Real Sociedad, que estas Navidades, se hablaba de que podía ser un candidato al título, el domingo en el Bernabéu o el sábado en el Bernabéu, no tiró a puerta en 90 minutos. La pregunta es, ¿quien caiga mañana eliminado de PSG o Real Madrid será un fracaso? ¿Crees que la opinión de la prensa y de parte de la afición madridista quiere ocultar el buen juego y el resurgir del Barça con las decisiones arbitrales? Este fin de semana ha habido una polémica tremenda. El penalti de Barragán, a los diez minutos el penalti no pitado a Jordi Alba. Y, por no reconocer esa mejoría que está teniendo el equipo blaugrana, pues la caverna hablando de los árbitros. ¿Puede ser la mejor liga del mundo una liga donde semana tras semana no es protagonista ningún futbolista sino los árbitros? Tenemos varias semanas donde no se habla de ningún futbolista concreto y sí de los errores arbitrales. Y, por último, las últimas encuestas reflejan que el madridista estaría contento con la eliminación de su equipo mañana a manos del PSG. Porque consideran el PSG un equipo amigo o donde juega un futbolista que ya consideran que es suyo. Pues para hablar de esto y de muchas cosas más, paso a presentar al plantel de invitados que tenemos hoy. Adolfo Aldana, muy buenas tardes, exfutbolista y que sabe muy bien lo que es una eliminatoria como la que se va a jugar mañana el Bernabio. Buenas tardes, Adolfo. Hola Paco, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bien, gracias a Dios. Me alegro. Y contento con, yo creo que con los temas que has elegido, creo que estás apuntillando muy bien casi todos ellos. Pues ahora los debatimos largo y tendido. Tenemos que repite, bueno, Adolfo ya es también la segunda vez que está, también la segunda vez. Gustavo Pomares, fundador, cofundador de Phil Spanish Football, entrenador profesional y analista táctico por la Real Federación Española de Fútbol. Gustavo, muy buenas tardes. Buenas tardes Paco, buenas tardes a todos. Nada, muchísimas gracias de estar aquí. Vamos a debatir largo y tendido sobre, bueno, lo que ha pasado este fin de semana y lo que viene mañana que se juega. Como decía hoy Roberto Gómez, Roberto Gómez ha escrito hoy en Marca, hay un run run callejero donde se comenta que es más importante que venga Mbappé a que pase el Real Madrid a cuartos de Champions. Y habla en ese artículo que es el partido más importante del siglo para el Real Madrid. Y por último, Víctor Arribas. Buenas tardes, Víctor. Muchas gracias desde Telemadrid. Hola Paco, muy buenas a todos. Y también a Gustavo y a Adolfo. Máximo respeto para los dos porque los conozca de mucho tiempo por su trayectoria deportiva. Tú ya eres un veterano a los panenquitas. Exacto, exacto. Pues pongo encima de la mesa el primer tema y que empiece el que quiera. Que creéis que mañana será un fracaso que caiga eliminado el Madrid-Barça. Pero antes de eso, perdonad, perdonad, antes de eso, para poner un poco de salsa al debate, Emilio Javier nos va a poner la Jota. Un segundito y ahora voy con vosotros, perdonadme. Emilio Javier pone la Jota. Antes de contestar a tu pregunta, querido Paco, del PSG-Real Madrid, solamente un ruego que hago a los árbitros españoles. Cuando yo era un niño, voy a tardar 30 segundos, cuando yo era un niño, una mano en el área era pitada como penalti cuando impedía la trayectoria del balón hacia la portería, cuando era visiblemente clara. No lo digo solamente por el partido Elche-Barcelona. Lo digo porque es que, por muchos más, es que un jugador no puede saltar cortándose los brazos. Los penaltis que se pitan en la liga actual de fútbol español desnaturalizan y adulteran el fútbol. Es una sinvergonzorería muy grande que provoca que los resultados no sean lo que manda en el terreno de juego. Dicho esto, ¿para quién es más tragedia? Pues es más tragedia si queda eliminado el PSG. Hombre, un equipo que ha gastado tantos millones en tener una inversión de ese calibre, en tener a Mbappé, a Messi y a Neymar, si queda eliminado en octavos, es el ridículo padre y posiblemente la salida forzosa del entrenador y de algún jugador de oro más que tiene el PSG. Y para el Madrid sería un disgusto muy grande. Fijaros lo que dice un madridista. Si no pasa el PSG, un fracaso. Si no pasa el Madrid, un disgustillo. Adelante. No sé. Venga, Víctor. Tomo la palabra yo, Paco. Venga, Víctor, tú. A ver, yo sé que Emilio Javier ha hablado desde el punto de vista del madridista, pero estoy de acuerdo un poco, Paco. Estoy de acuerdo, siento decírtelo. Yo creo que el fracaso no sería para el equipo que ha querido construir un imperio con el solo pretexto y el solo objetivo de ser campeón de Europa, de ser campeón de la Champions. Desde ese punto de vista, pues caer otro año más, otro año más en los octavos de final, porque en los últimos diez años en varias ocasiones no ha pasado de esta ronda, aunque luego ha llegado a la final y a rondas posteriores, pero eso sería un fracaso enorme. Para el Real Madrid, hombre, siempre que el Real Madrid cae eliminado en fase tan temprana como son unos octavos de final, siendo como ellos dicen el equipo que lleva el ADN de la Champions, pues hombre, no es que sea un gran éxito. Pero tampoco lo calificaría yo de fracaso porque, bueno, ha hecho una ronda de clasificación en la fase de grupos aceptable, no ha hecho un gran fútbol, ha tenido además alguna derrota bastante dolorosa ahí en la fase de grupos, pero el Real Madrid no ha construido toda la temporada y especialmente los fichajes para ganar la Champions como obsesión, que es lo que le está pasando al Paris Saint-Germain. Entonces, bueno, pues sería, supongo que algo muy doloroso para todo el madridismo, pero yo no creo que sea un fracaso para el Real Madrid. Sería un fracaso para el Real Madrid si ahora pierde la Liga. Eso sí sería un fracaso porque la tiene en la mano. Entonces, eso sería terrible. Pero caer eliminado contra el Paris Saint-Germain, además, si estuviéramos hablando del Lyon o de cualquier otro equipo de menor nivel, sí se podría a lo mejor considerar, pero contra el Paris Saint-Germain no creo que el Madrid fracase cayendo en los octavos. Adolfo, Gustavo, quien quiera. Adolfo, por favor. Bueno, gracias, Gustavo. Yo opino exactamente igual, creo que habéis dado absolutamente en el clavo. Hombre, siempre, para cualquier equipo grande, Bayern de Múnich, ahora mismo Manchester City, Liverpool, United, el PSG, pero sobre todo, quizás los dos equipos de los dos más grandes, bueno, Juve, Inter, de los dos más grandes de Europa o los equipos más reconocidos, quizás con permiso un poco del Bayern, un poco la Juve, pero Real Madrid y Barcelona para mí es siempre, por historia, han estado un escalón por encima. Es obvio que no llegar a una final o incluso como mal menor a la semifinal se puede considerar un fracaso, al igual que para un Barcelona o para un Madrid, ganar o no ganar, perdón, la liga doméstica, nuestra liga, es un pequeño fracaso. Es verdad que es más fracaso, desde mi punto de vista, cuando el Real Madrid o el Barcelona le gana una liga a su eterno rival por una diferencia de puntos muy ostensible y cuando el juego del equipo en cuestión ha sido bastante mediocre. Eso, para mí, todavía es más fracaso. Cuando en una liga el Barcelona la aborda y llega a los 100 puntos y el Madrid llega a 97, pues mira, te ha ganado un equipo que ha estado a un nivelazo. Bueno, en las eliminatorias es verdad lo que acabáis de decir, que si te elimina un PSG con el superequipo que ha hecho, con el banquillo que tiene y jugando netamente superior en el partido de ida, si en el partido de vuelta vuelve a ser superior, pues le das la mano y dice, mira, ha sido mejor, para mí no es el fracaso que ha tenido el Barcelona al caer por primera vez en muchísimo tiempo en la fase de grupo, pero no es lo que estaría de acorde con la historia de un club como el Real Madrid. También es verdad, habéis dicho con mucho sentido, que el Real Madrid tiene un poquito de crédito, bastante crédito, porque sus participaciones en los últimos 10, 12, 14 años en la Champions han sido más que notables, con alrededor de cinco títulos, si mal no recuerdo, en esos tantos años, con lo cual ese crédito lo tiene de decir, oye, mira, es que no llevamos 25 años sin llegar a una final, 30 años sin ganarla, eso hace que no sea tan dramático el caer. Y al final, pues, yo creo que como en un juicio, el Real Madrid pues tiene esos pequeños atenuantes para no decir, oye, ha sido el fracaso de los últimos años. No, es verdad que, y lo veremos en otra de las cuestiones hoy, que el Madrid te da una de cal, una de arena, te crea bastantes dudas, pero yo confío que salga el espíritu de siempre del Madrid en la Champions, que el PSG llegue un poquito acongojado a lo que es nuestro estadio, al Santiago Bernabéu, y que el Madrid haga un gran partido. Ya no sé si vamos a ganar, pero que haga un partido digno, interesante, como el último que se ha visto con la Real. Y, bueno, ese es mi criterio con respecto a si es un fracaso o no. Dale, Gustavo. Bueno, como sabes, Paco, yo le voy a dar siempre un poco el enfoque más, el contexto a lo que es la parte técnica, ¿no? Venga. Yo para mí, para mí sería un fracaso, y en parte es un poco lo que estaba diciendo ahora Adolfo, en parte puede ser más fracaso el cómo se pierda, más que el hecho de perder. Estamos hablando, y lo han dicho ambos, tanto Víctor como Adolfo, estamos hablando de que es una eliminatoria de dos grandes, de dos grandes, de dos equipos hechos para ganar la Champions, ¿vale? De diferentes objetivos o prioridades, pero al final son equipos que se hacen para lo mismo. Yo, para mí, es más el enfoque a nivel táctico de que ahora, después de haber jugado, después de haber jugado esa primera, ese partido de ida, como dice Adolfo, donde fue superior el PSG, el cómo reacciona, el cómo el Madrid puede ser capaz de neutralizar, de combatir ese dominio que tuvo el PSG en ciertos momentos, el cómo vamos a frenar a Mbappé si juega, todo eso para mí influye mucho más a la hora de si va a pasar a un lateral derecho con un poquito más de contundencia defensiva o puede llegar a pasar incluso a tener tres centrales para llegar mejor a las coberturas y a las ayudas en esa zona. El cómo se enfoque toda esta parte táctica, para mí, desde mi punto de vista, es donde ha plantado cara el Madrid al PSG, ¿ha podido ganarle el partido? Sí, no será un fracaso. Si el Madrid no es capaz de darle la vuelta a esto y de realmente poder ser ganador, aunque luego no entre la pelotita, que todo el mundo sabemos que puede entrar o no, pero si no es capaz de hacerlo, para mí sí puede haber una parte de, vamos a llamarle no fracaso, pero sí de que ha faltado algo que un equipo como el Madrid debería de tener. Y por la parte del PSG lo mismo, o sea, perder contra el Madrid, ojito, es verdad que tiene grandísimos jugadores el PSG, pero el Madrid, como bien habéis dicho, es un poco... La Champions es un equipo referencia donde puede ir mal en la Liga, pero la Champions casi siempre da la cara. Y por lo tanto, para mí, el fracaso puede más ir derivado a la parte táctica, cómo se afronte esta eliminatoria, cómo se pierda. Y este debate, hay muchos... De cara a mañana hay muchos debates, muchos debates, porque parece que el Madrid no juega contra un rival, sino juega casi contra su filial, porque todo el mundo da por hecho que haya un futbolista que ya es del Real Madrid, aunque juegue con la camiseta azul mañana. Pero uno de los debates que hay mañana es si hay que aplaudir o pitar a Mbappé. ¿A vosotros qué os parece? Bueno, yo creo que mientras un jugador viene a tu estadio con otra camiseta y además en un duelo como este, que es de primer orden mundial, que medio mundo va a estar mañana pendiente de lo que ocurra en el Bernabéu, yo creo que ahí no hay amigos. Hay que pitarle, hay que pitarle. Claro, yo pienso que de momento es un jugador de un equipo contrario, que además se juega mañana tanto como se juega. Y me recuerda esto un poco, si os acordáis, aunque entonces no se sabía todavía que Neymar iba a acabar en el PSG, pero con la famosa eliminatoria del 6-1 del Barcelona, el PSG, la remontada del 4-0, bueno, en el sentimiento de Neymar seguramente estaba eso. Él ya sabría algo que iba a acabar en el PSG. Pues esto es un poco algo a la inversa. Yo creo, lo que te diría Paco, así para empezar a hablar, es que yo no veo claro que Mbappé vaya a jugar en el Real Madrid todavía, no lo veo claro. Vamos a ver, vamos a ver a qué partido todavía. Y desde luego la afición. Mañana pues a Mbappé, yo no sé si lo pitará o no lo pitará, no hay por qué pitar a un jugador extranjero si no ocurre algo en el campo en el que se haga creedor de una pitada. Pero no tiene por qué, pero mañana verá el público del Bernabéu a una estrella deslumbrante pero que juega en el equipo contrario al que querrán ganar. Ahora te va a contestar Bobby si Mbappé va a jugar el año que viene o no en el Real Madrid porque ha tenido algún problemita técnico. Pero ya tenemos a Roberto Gómez. Bobby, buenas tardes. Que además, me dice Pedro que Bobby viene como un miura, que tiene unas ganas de entrar, que tiene ganas de defenderse, que tiene ganas de decir algo del Real Madrid, que no está de acuerdo con los temas que estamos tratando. Roberto, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero que tienes que hacer es mandarme bien los códigos, que me lo han mandado más. Y como consecuencia de eso no podía entrar. Ahora, hombre, Adolfo Aldana, un gran amigo y un grandísimo amigo y un grandísimo profesional y una grandísima persona. Y Gustavo, y listo. Venga, al toro, al toro Bobby, que estamos hablando. Mañana, ya hemos hecho la primera pregunta, te voy a hacer dos en una. Mañana el que pierda será un fracaso y dos, mañana hay que aplaudir o pitar a Mbappé. Mañana lo que hay que hacer es que se clasifique al Real Madrid. Lo que hay que hacer, es única y exclusivamente. Hombre, escuchas a algunos expertos en Mbappé y a algunos expertos en futbolistas que en su campo se han tirado cochinillos a jugadores y algo por el estilo y ahora piden corrección con Mbappé. Ese va por ti, Víctor. Lo del cochinillo va por ti, Víctor. Nunca tiene un cochinillo. El Madrid, el Madrid y Adolfo lo sabe perfectamente, está por encima de todos, de jugadores, de entrenadores y de todo. Entonces, lo importante es que mañana el Real Madrid se clasifique. A partir de ahí, pues como no somos futurologos ni Rappel, creo que no está por aquí esta tarde en el programa, y el Madrid perfectamente puede ganar mañana el PSG. Madrid es un equipazo, el Madrid tiene un equipazo, un equipazo, soberbio, que es líder en la Liga Española, pero el Real Madrid es un equipazo, un equipazo y el equipo que va a sacar Ancelotti es tanto, no, mejor que el del PSG. Madrid tiene un equipazo, un equipazo y además que perfectamente puede ganar mañana, o sea que no es un milagro que el Real Madrid gane mañana, no, no es un milagro, es una cosa normal y lo que se me preocupa es estos gestos de deportividad de determinadas personas que cuando el Real Madrid con sus estrellas ha ido al campo del FC Barcelona y otros campos, pues no veas la que se ha podido liar, pero en fin, este aire nuevo de buenismo y de optimismo de determinados entornos futbolísticos, pues nada, mañana que gane el Madrid. Y mañana hay que aplaudir a Pitar a Mbappé, aplaudir a Pitar. Mbappé, pitarle, si ahí la gente quiere conveniente, pitarle, pero a ti, ¿qué más te da la él esto? Tú estás loco porque palma el Madrid, lo mismo que Víctor, estáis locos, o sea, no sois cínicos, estáis aquí en una película que la gente obtiene que hay que desenmascararlos, o sea, vosotros estáis ahora que sí, que si Mbappé, que si Neymar, que si este rollo, estáis locos porque palma el Madrid y el Madrid va a pasar y se va a clasificar y entonces pues ya está. Vosotros dedicaros a la Copa de la UEFA que es una gran competición y a que os sigan ayudando los árbitros como están ayudando hasta ahora y entonces pues eso os va a ir muy bien. ¿Ves? Este es el que decía yo al principio que quiere tapar la reacción barcelonista con los árbitros. Adolfo, mañana hay que Pitar a Mbappé o aplaudirle. Yo creo que sobre todo, vamos, no me cabe duda y por lo que... Adolfo, lo importante es el Madrid mañana, lo importante es el Madrid. Ni Mbappé, ni nada. El Madrid siempre, absolutamente, eso es lo primero. Olvidarte de quién es Mbappé o lo que ha hecho en el partido de ida. Olvidarte de si puede venir o no, que Dios dirá, nunca se sabe. Y lo más importante, como se suele decir, que el estadio sea una olla a presión de los aficionados que vayan. Desde el primer minuto que metan la máxima presión al rival, que noten lo que es el estadio, que animen mucho a su equipo y que respeten al contrario. No tienen por qué ni pitar. Bueno, si en un momento dado el París o Mbappé lo está abordando y como pasó en su época en aquel partido con Ronaldinho y ya te rindes a sus pies y le tienes que aplaudir, pues el Bernabéu es... y el público del Bernabéu es un público señor y lo hará. Pero desde el comienzo tienen que notar la presión de lo que es una eliminatoria de Champions con el equipo más laureado de la historia del fútbol. y eso yo creo que lo más importante es centrarte en tus propios jugadores, en tu equipo, animarlos, que los jugadores del Real Madrid tengan toda la confianza y toda la tranquilidad que si al final el otro equipo es superior no pasa nada porque te estás enfrentando a un super equipo como otros tantos que hay, como el... creo que fue el año pasado o hace dos, coincidiendo con la pandemia que caímos con el City, pues otro gran equipo o el Bayern, ¿qué vas a hacer? Pero el público tiene que estar desde antes de empezar con su equipo y meter presión. Sí. Gustavo. Bueno, yo creo que pitar a un jugador como tal, a no ser que el jugador haya sido respetuoso con la grada, creo que no se debe pitar a nadie. Por supuesto, meter presión. Pero esto es desde mañana o esto tiene carácter retroactivo? No, no, esto tiene carácter de... Oye, que esto no es Radio Santa María ni Radio María, ¿verdad? Oye, que he hecho 5.000 partidos en mi vida, muchos de ellos con Adolfo Aldana en el Depor y en el Real Madrid y ha habido jugadores, oye, pues no veas tú la pitada que se han llevado, las que se han podido llevar Michel, las que se han podido llevar Juanito, las que se han llevado Cristiano Ronaldo históricamente, las que se han llevado tantos y tantos jugadores. Es que ahora, que ahora vengáis con esto. Me parece muy bien, Roberto, me parece muy bien. Tú miras desde un punto de vista y yo miro desde otro punto de vista y me parece muy bien, me parece muy bien y es respetable. De hecho, yo cuando era jugador a mí me motivaba que se metieran conmigo. Pues ya está, por ejemplo. Partiendo de eso, me parece muy bien, pero yo desde el punto de vista que ahora estoy hablando no te puedo decir que veo bien que le piten a un jugador. De hecho, al contrario, como bien ha dicho Aldana, si al final hay un jugador que hace lo que fue capaz de hacer... No contemos películas, no contemos películas. Si hay que aplaudirles, se le aplaude, Roberto. Hay que empezar desde el principio. Dejaros de rollitos de palinquismo barato que no conduce absolutamente nada. A los jugadores, hay jugadores que se... Oye, a Cristiano Ronaldo en España se le ha pitado en todos los estadios y te puede decir infinidad de... A Vinicius le pitan. El otro día en San Mamés el chaval le pitan. Después de jugar un partidazo a Sergio Ramos. Oye, que a Sergio Ramos le han pedido en Ramos Muérete en el Sancho Espiguán y había salido del Sevilla. O sea, no os escuchaba entonces que dijerais nada. O sea, dejaros de rollos patateros. Vamos. No, no. Que se haga, que se haga, Roberto, no quiere decir que lo tengamos que aprobar. Bueno, bueno, bueno. Pero lo que tenemos que aprobar ahora es que hay que apoyar al Real Madrid para mañana y que mañana el Real Madrid puede perfectamente abrir el Telenoticias el jueves. Por supuesto, como español. Como español. Real Madrid, que eso es una victoria importantísima. Y por supuesto, claro, porque que, oye, y además me encanta. Si ahora llamo a la federación y en los premios Juegos Limpios se los damos a Paquito Cecilio, a Víctor y a ti. Oye, que es de cine. Pero es curioso, es curioso, Roberto. Es curioso lo que está diciendo. Que no vende aquí ahora con rollos patateros, hombre. Si me permite, Gustavo, Roberto está anticipándonos que va a haber, que va a haber, que va a haber una pitada en Mbappé. Yo esto no me lo creo ni, vamos, ni aunque ocurra me lo creeré, tendré que frotarme en los ojos. Tampoco eres tú tan creyente. La circunstancia es que el madridismo mañana recibe al que todo el mundo desea y además con toda la razón que sea su gran héroe, su gran estrella para los próximos 10 años. Esto no es... Paco Cecilio nos ha invitado a los panenquitas de hoy. No a los panenquitas de Isi, los panenquitas de Eske y los panenquitas del futuro. No. El Madrid tiene que ganar mañana. Y si a la salida se le pita a Mbappé para que siga con la mitad de Carabéu pues que se vaya ambientando para lo que le esperen. No, no, a ver, por favor. Que no le van a pitar, Roberto. Que no le van a pitar. Roberto, Roberto, hay encuestas, Roberto, Roberto, hay encuestas, hay encuestas que dicen, y son encuestas que han sido publicadas, que si mañana el Madrid pierde la afición no estaría nada descontenta porque perderían contra un jugador que es suyo. Irrelevantes. Relevantes. Ah, no, encuestas, encuestas. ¿Quién vota en esa encuesta? ¿Quién vota? La gente, los aficionados. Los amigos tuyos y los amigos de Víctor y los amigos del otro que son todos antipadridistas y que no quieren montar líos. Roberto Gómez ha escrito esta mañana en marca, hay un run run callejero donde se comenta que es más importante que venga Mbappé a que pase el Real Madrid a cuartos de Champions. Eso significa que mañana la gente no estaría disgustada si les elimina el PSG, Bobby. Y tú también lo has percibido en la calle porque lo has escrito esta mañana. Eso lo ha escrito él, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se puede decir esa barbaridad, esa barbaridad de que la gente mañana no está molesta si le elimina el PSG? Pero si lo has escrito tú en marca hoy, si lo has escrito tú en marca, Bobby. Oye, oye, pero, oye, yo me hago eco de comentarios de aficionados, pero única y exclusivamente para decirle, oiga, están ustedes equivocados. O sea, que el aficionado del Madrid que le cae, que le cae eliminado el PSG y que no sabe todavía si va a venir Mbappé, va a quedar satisfecho. Oye, pero pensar un poquito. Luego tú, luego tú, luego tú lo has percibido en la calle, tú lo has escuchado en la calle. Yo he dicho un rumrum de cuatro tíos como tú, de cuatro tíos como tú, indocumentados, que para esto. O sea, los lectores de marca, los lectores de marca son indocumentados. No, los lectores de marca son lectores de marca. Y no metas aquí gente que no está, me metes a mí. Yo no metas aquí a nadie. Yo te digo, yo te digo que las encuestas son simplemente encuestas. Una encuesta libre de que puede votar uno de Nueva York, otro de Cuenca, otro de no sé qué, no sé cuánto. Si la obsesión que tenéis los antimadridistas es crear un caldo de cultivo para que mañana Mbappé sea el triunfador y el Madrid sea el derrotado, pues seguramente lo vais a conseguir luego uno en Alcalá de Henares, otro en Telemadrid y otro no sé dónde. O sea, el Real Madrid está por encima de Mbappé. O sea, es que el Real Madrid ha tenido a Di Stéfano, ha tenido a Hugo Sánchez, ha tenido a Adolfo Aldana, ha tenido a Butraqueño, ha tenido a Cristiano, ha tenido a Beccan, ha tenido a Figo, ha tenido a Juanito y esos jugadores han ido pero el Madrid, o sea, pero alguien puede pensar que el madridista, hay un madridista que prefiere que perder si viene Mbappé, o sea, pero eso, ¿dónde se ha visto? Adolfo, dímelo. No, no tiene, no tiene ni pie ni cabeza, Roberto. ¿Tiene ni pie ni cabeza? ¿Tiene ni pie ni cabeza? Con el estigma que tiene cualquier jugador del Real Madrid con esa camiseta que tienes que ganar siempre y el socio del Madrid que obviamente contagia al equipo con ese ímpetu ganador que siempre ha tenido, me parece absurdo de decir, oye, bueno, si no gana Mbappé es un mal menor. No, 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 me da igual porque Mbappé no es jugador del Real Madrid que no se sabe si va a venir. O sea, cuando esté Mbappé pues todos seremos de Mbappé y estaremos encantados y venderá miles de camisetas de Mbappé como lo ha hecho todos los jugadores lo han hecho los que has nombrado tú pero pero es que ahora mismo primero que es una hipótesis y segundo que 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 es un absurdo que nosotros vamos ni plantear la verdad que esto de las cuestiones que ha planteado Paco Paco Cecilio que todas eran me parecen muy muy buenas esta sí que no tiene no tiene un pase no tiene un pase no tiene un pase vamos a escuchar vamos a escuchar vamos a escuchar a Gustavo y luego y luego y Paquito con el tema bien que se han adornado bien que se han adornado esperame vamos a escuchar a Gustavo y luego los primeros WhatsApp que me dice Pedro Pedro Rodríguez desde el control que están llegando yo los primeros Gustavo no, yo está claro yo no creo que nadie se vaya vaya a preferir una cosa que la otra está claro que aquí todos tanto aficionados y ahora ya la parte técnica que es lo que yo siempre suelo aportar que es tanto jugadores como entrenador aquí da igual el jugador que vaya a venir aquí es un partido y hay que ganarlo y más uno de Champions por favor es que ya podía venir aquí una reencarnación de Pelé que en paz descanse no, perdón de Maradona que en paz descanse de Pelé de Di Stéfano del que sea o sea el madridista que va a querer que su equipo pierda un partido por un jugador que venga vamos a ver que dice vamos a ver que dice los primeros WhatsApp que me dice Pedro que ya han entrado algunos Pedro cuéntame buenas tardes Paco pues si ya nos están llegando los primeros WhatsApp de los oyentes y vamos con ellos pues nuestro primer oyente Iván nos dice el PSG sí porque ha fichado a Messi para ganar la Champions el Madrid no porque sabe que su momento empieza el año que viene con Mbappé Tony nos comenta el Madrid el miércoles remonta Antonio dice buena pregunta Paco muy escueto este oyente Jorge nos dice en los últimos tiempos si el Madrid juega bien es porque los demás no dan la talla si juega mal y gana es la suerte resumiendo si el Madrid gana la liga es que los demás son muy malos la envidia es malísima y en este país más y vuelvo a decir no soy madridista qué pena nuestro siguiente oyente Román nos comenta pues un poco sí son solo octavos y de momento nuestro último oyente Ricardo nos comenta creo que en Europa el Madrid siempre hay que tenerle en cuenta pero si gana es que el PSG no dio la talla y si pierde es que el Madrid está acabado más de lo mismo hasta ahí te puedo leer Paco vale pongo otro nombre encima de la mesa mañana no va a jugar Ramos pero cómo creéis que va a recibir la afición a Sergio Ramos aunque esté en la grada pues si no se le no sabrá ni que viene que va a recibir a Sergio Ramos ha dicho Pochettino que les ha pedido viajar pero se lo sabe todo el mundo que viene con el equipo a la prestar en la grada a la grada le ve una persona nada otra pregunta venga me va a recibir a Sergio Ramos pues como una gran ovación porque ha sido el futbolista que más títulos ha ganado un jugador que ha estado 16 16 años en el Real Madrid que ha ganado 4 Champions 4 o 5 Champions que ha ganado me parece que han sido 4 4 Ligas que ha ganado un Mundial que ha ganado dos Europeos y que probablemente sea el futbolista más laureado en la historia del Real Madrid siguiente pregunta así lo va a recibir espera que conteste los demás que no estás tú solo Bobi Adolfo Adolfo no lo deben para mí juegue no juegue se merece una ovación por su trayectoria en el Real Madrid por la importancia capital que está entre los 11 jugadores más importantes desde mi punto de vista obviamente de la historia del Real Madrid y se merece independientemente de que su salida haya sido más controvertida o menos pero se merece que le den un aplauso un aplauso enorme vamos eso yo lo tengo claro a Roberto se le olvida decir que salió del Madrid por dinero Gustavo venga venga da igual da igual que saliera por dinero o por lo que saliera vale o al final como dice Adolfo lo que hubo entre presidente y él para mí Sergio se debe le debe el aficionado del Real Madrid le debe una ovación Víctor hombre no es lo mismo la vistosidad de la reacción del público del Bernabéu estando estando en la grada Sergio Ramos o estando en el campo la verdad que me gustaría mucho más haberlo visto en el campo pero yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho yo creo que que el Real Madrid está agradecido a este jugador que forma parte de su historia y no creo que hubiera una reacción negativa por la manera en que salió pues es igual que si se hubiera producido la circunstancia de que Raúl hubiera vuelto con el con el Salke 04 al Real Madrid a jugar algún partido de Champions o lo que fuera pues no puede haber una mala reacción a lo mejor hay un sector del público que pueda que pueda reaccionar mal pero en general creo que sería bien recibido otra cosa más distinta es que hubiera pasado con Iker Casillas donde creo que el madridismo fue enormemente injusto con esa gran leyenda y le trató fatal y seguramente le pitarían si hubiera vuelto al Bernabéu pero con Casillas aquel entrenador injustamente aquel entrenador bochornoso que era Mourinho pues acabó demonizándole y acabó provocando su salida de la forma en que se produjo pero bueno Sergio Ramos merece un aplauso en el Bernabéu y donde vaya eso está claro Roberto este punto lo he metido en el orden del día a petición de Víctor ¿crees que la prensa y parte de la opinión pública madridista quiere ocultar el buen juego y la reacción azulgrana con las decisiones arbitrales? no no me quedo bajo ningún concepto que Víctor le ha puesto esa pregunta imposible aparte de ser un excelente profesional y además un presentador espectacular en Telemadrid espera que ahora viene la asociación ahora viene el palo imposible lo que sí es cierto es una cosa en estos momentos un equipo ¿cuántos son? 15 o 16 puntos los que saca el Real Madrid imposible ya que el Barcelona gane técnicamente la Liga lo que sí es cierto es una cosa que el Barcelona ha sido este año un equipo descaradamente beneficiado por los árbitros en la Liga al fútbol español le cuesta a los árbitros 27 millones de euros que es una cantidad importantísima y a la Liga de Fútbol Profesional le interesa mucho que el Barça esté muy cerca del Real Madrid con poco éxito la verdad Roberto con poco éxito si juegan tan mal como han jugado los primeros 15 o 20 partidos pues ya vamos a ver yo conozco un árbitro un árbitro que había un partido que tenía que ascender y pitó un penalti y los dos penaltis que pitó lo pitaron fuera y vino un señor y le dijo ¿pero qué haces? ¿cómo que? dice oiga por lo menos metela o sea nada el Madrid es líder de la Liga Española indiscutible merecidamente tiene un equipazo tiene futbolistas referenciales como son el portero y como es Karim Benzema más Modric, Kroos Casemiro y el equipo y no hay en España en estos momentos un equipo mejor que es el Real Madrid para mí es un equipazo Madrid es un equipazo y es no conozco a nadie coherente y sensato en la vida salvo a alguien tendencioso envidioso rencoroso y que tenga odio al Real Madrid que puede decir que en estos momentos el mejor equipo de la Liga Española no es el Real Madrid Visto para alusiones déjame solo que diga una cosa yo nunca parece insólito nunca había visto digamos el argumento con un equipo que va tercero podría ir cuarto o quinto ha habido momentos de la temporada que ha ido el séptimo o el octavo es decir que no es rival para el título de Liga utilizar el argumento de los árbitros por favor eso está ya muy viejo Roberto de verdad el argumento los árbitros los árbitros se equivocan siempre a favor y en contra de todos ¿vale? y eso ya no eso no eso no eso es un viejo ya hombre eso es muy viejo ya es que me digas que los árbitros han beneficiado a Barcelona que va a 20 puntos de líder eso ya me parece yo he dado dos datos uno que los árbitros cuestan en el fútbol español 27 millones de euros que cada árbitro cobra aproximadamente unos 350.000 400.000 euros y que les gusta mantener igualmente como a todos nos gusta su sueldo y que en la Liga de Fútbol Profesional tiene muchísimo interés que el Barcelona lo ha dicho el propio presidente esté lo más cerca posible del Real Madrid ¿y tú piensas que eso se traduce en que los árbitros no tengo la capacidad que tú tienes de saber el pensamiento de las personas pero tú eso lo dices por algo no, no yo estoy diciendo que yo no sé lo que piensan las personas yo no sé yo estoy dando Gustavo Adolfo un dato que cobran 400.000 euros y que en la Liga de Fútbol Profesional porque lo ha dicho el presidente le interesa que el Barcelona esté lo más cerca posible y que además meto otra los árbitros siempre saben lo que pitan ¿o no Adolfo? Hombre yo desde mi punto de vista creo que hoy día están como tú bien has dicho súper profesionalizados hace 30 y pico años un árbitro ganaba relativamente poco eso ha ido creciendo en los últimos en todas las últimas temporadas en los últimos 20 años hasta tener unos salarios muy acorde con todo lo que genera un fútbol de tantísimo nivel están muy preparados técnicamente físicamente hoy día pues queda muy lejos aquel árbitro con panza o menos preparado hoy día muchos de ellos son verdaderos atletas es verdad que algunos como es lógico como pasa con los futbolistas algunos mejor que otros pero están a otro nivel el hecho de que haya tantas cámaras hace que el árbitro todavía si cabe esté más con los cinco sentidos el VAR quieras o no ayuda y es como en nuestra época ¿no? había unos marcajes unas patadas casi se retransmitía un partido a la semana con lo cual hoy día el futbolista que me parece maravilloso está mucho más protegido de ese fútbol de ese fútbol duro de ese fútbol recio e incluso un jugador no se atreve a hacer una o no se debe atrever a hacer una patada fuera de contexto porque va a quedar señalado lo van a recoger las televisiones lo van a repetir 40.000 veces y lo van a poner como un futbolista violento entonces con los árbitros yo creo que pasa un poco lo mismo sí que estoy muy de acuerdo con con el con el prefacio de del de lo que estamos haciendo hoy la persona que habló y que dijo que hay que llegar a a tipificar de alguna manera el tema de las manos y algunas acciones más que se dan en el fútbol que yo creo que que generan mucha controversia generan mucha duda y yo estoy completamente de acuerdo en lo que habéis comentado no me acuerdo si fue Víctor en concreto que no tiene sentido una acción que no favorece en nada al equipo atacante una mano que te gira y te pitan un penalti oiga pite usted un penalti por un balón que va a rematar un delantero y que y que el defensor lo toca o debajo de los palos salvas con una mano o un lanzamiento a gol que manifiestamente va a ser gol y se toca en una mano pero las acciones que estamos viendo me parece ridículo picar un penalti como bien habéis dicho me parece que ha sido Víctor que que pasa que tienes que ir con las manos sujetas como si estuvieras atado con una cuerda que hay que normalizar esa situación y ahí es donde está viniendo el problema por lo demás ya te digo que la preparación de los árbitros es altísima y y es al final es lo de siempre siempre hay que achacar es como como decimos en otros deportes en cualquiera si tengo que buscar una excusa pues una de las excusas grandes es el árbitro que me está perjudicando que me está pitando el otro día estaba yo aquí en Marbella en la Copa de Ibis y y cuando no te salen las cosas pues es muy fácil decir oye es que no me está ayudando es que y hasta en un deporte como el tenis que en teoría fíjate que no queda en duda pues oye esta bola pues ya la culpa de que no he ganado el árbitro me parece me falta la opinión de Gustavo bueno yo creo que ya nos hemos metido en el tema de árbitros vale yo creo yo creo que yo creo que como dice Adolfo creo que hay que normalizar un poco porque hay gestos y hay cosas que que al final te pueden llevar a una confusión es verdad que tienen el VAR hay que empatizar también un poquito con el árbitro que pese al VAR que es una gran tecnología pero tiene que decidir en cosa de menos de un minuto y y hay interpretaciones que se le puede dar yo dudo que haya mala mala praxis mala no sé que no tengan no sean honestos con ello son humanos igual que si equivoco un entrenador un jugador en una toma de decisiones y un comentarista o un periodista en algunas en algunas de vuestros textos ¿no? que podría ser yo creo yo creo que yo creo que que hay que que hay que un poquito normalizar como dice como bien dice Adolfo al final lo del Elche y lo del y del Che Barça bueno pues ahí hay una pequeña diferencia yo que analizar un poquito el vídeo hay una pequeña diferencia entre por qué uno sí y otro no creo que es un gesto creo que casi involuntario o no involuntario no inconsciente que hace Barragán justo después de tocar que que mueve que puede llevar a la interpretación al árbitro de que de que había una voluntariedad que creo que no la había pero lo hace justo después de tocar el balón entonces eso hace que a lo mejor en uno sí y en otro no a lo mejor Francisco tenía razón el entrenador de leche cuando decía que bueno por lo menos que lo miren que miren la otra acción también en el bar bueno podría llegar a tener razón pero claro Jordi Alba está con la cabeza girada y al final el cuerpo es el que el que mismo le abre un poquito el brazo del cuerpo no podemos jugar así no creo que haya no creo que haya más más historia yo ahora mismo he tenido la suerte de ir a alguna charla de algún árbitro y se preparan muy muy bien no a nivel de tecnología sino a nivel incluso táctico tienen estudiado en función de qué equipos dónde en qué zonas pueden estar las acciones más conflictivas se preparan brutal sí pero Gustavo sí quedamos muy bien sí quedamos muy bien y además pues probablemente el comité técnico de árbitros este año en su gala anual pues a este prestigioso programa pues le tendrá una mención muy especial pero el otro día hay un señor que por ejemplo en el estadio Santiago Bernabéu el penalti claro ha militado dentro de la área y lo saca fuera es una cosa que ha ocurrido el otro día no sé si visteis el partido frente a la Real Sociedad claramente se ve que es dentro porque es dentro pero además dentro de un metro y lo saca fuera bueno pues eso sinceramente es un tanto mosqueante y despedirante y hemos visto infinidad de acciones hemos visto una mano de Piqué por ejemplo por cierto el otro día para mí en el Che ninguno de los tres ni el de Barragán ni el de Abusquez ni el de Alba sobre el penalti ninguno de los tres pero casualmente se pitó el de Barragán que favorecía al Barcelona ninguno de los tres para mí es ninguno de los tres y hay circunstancias hemos visto un paradón de Piqué en el campo de Villarreal y el cinismo del propio Piqué diciendo que es que en el Bernabéu ha habido otra o sea no no nos equivoquemos que son humanos pues claro claro que son humanos no son marcianos pero resulta que es que además ahora les habéis dotado de una una maquinaria muy especial que es el Bar y resulta que todo el mundo ve acciones clarísimas que el Bar pues indudablemente no lo ve el otro día para mí un penalti clarísimo a Dama Touré en elche en el minuto 88 un penalti clarísimo y como el árbitro dice que fuera es que no se paran en verlo entonces tenemos un problema tenemos un problema que es que los árbitros que son profesionales profesionales por ganar dinero y profesionales por la dedicación en exclusividad prácticamente que tiene pero físicamente pueden estar muy bien pueden estar muy bien alimentados parecen maniquíes del corte inglés todos muy delgaditos todos muy finitos todos tal y cual pero luego aquí se trata de una cosa de aplicar bien el reglamento y es lo que no hace entonces como el 95% del reglamento mejor dicho el 99% del reglamento es interpretación y solamente hay uno que puede interpretar que es el que está cerca y es el que tiene capacidad de decisión pues sinceramente el Bar pues para qué sirve pues para las jugadas de gol como en el tenis y nada más que es para lo que tenía que estar se pierde tiempo además el espectador que está en el campo no se entera el que está en casa está viendo el otro no sé qué lo de las líneas el otro día le anulan un gol al Real Madrid le anulan un gol dice que es una milésima pero por favor pero por favor si se ha tenido que rectificar es un cachondeo pero claro como estáis metidos en el circo de que el Bar no el Bar ha venido a salvar el fútbol el Bar ha venido a arruinar el fútbol y en estos momentos se está demostrando se juega menos cada jugada es un mundo yo no estoy de acuerdo Roberto yo creo yo creo discúlpame yo creo que es verdad que ahora requiere un proceso desde que el Bar ha entrado ahora un proceso como tú dices de ver cuál es la interpretación cuál no en qué acciones deben de exigir incluso al árbitro revisar o no debe de haber un proceso pero que ha venido a perjudicar el fútbol no estoy de acuerdo mucho tampoco estoy de acuerdo tampoco estoy de acuerdo en una cosa que has dicho cuando has has empezado a decir que físicamente están muy bien que económicamente o profesionalmente tal no no y preparados están muy preparados no 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 otra cosa tienen tienen una tienen una vamos a ver una cosa es como las cartas yo puedo yo puedo manejar un juego de cartas de lo que sea pero tengo que tener la interpretación de lo que es o sea estos son árbitros que llegan y no lo primero lo primero que se le pide a un árbitro es controlar a un partido o sea todas las jugadas cada partido y hay 10 de un equipo y 10 de otro que le hacen un acoso al árbitro para acorrar eso no se ha visto nunca y luego las manos solamente hay dos tipos de manos la intencionada y la no intencionada o no estás de acuerdo Gustavo intencionada o no intencionada lo demás son todos rollitos patateros de los panenquitas de los paquitos cecilios y compañía pues que les viene muy bien y luego lo que hay que acabar es con el síndrome de que a ti no te puede juzgar un compañero con el que mañana vas a tener que estar viajando y vas a tener que estar todo el día es decir no puede ser el juzgador juzgado y la semana siguiente el juzgado juzgador o sea porque porque hay unos intereses muy importantes entre los árbitros en las puntuaciones y como todo en la sociedad o sea hay árbitros que yo creo que joder digo pero esto se llevarán mal o algo por el estilo ¿tú te crees que es normal que no haya árbitros que están arriba que no avisen al de abajo de lo que está ocurriendo en algunas acciones? ¿sí o no? ¿y tú no crees que hay unos árbitros? es un proceso es un proceso que tiene que y mientras tanto que el Barça ganando liga el Madrid no sé qué y tal y cual el proceso Víctor Víctor decí antes Víctor decí antes Roberto Gómez que a Javier Tebas le interesa que el Barça esté arriba ¿sabes por qué? y lo decía antes de que Roberto se conectara antes porque esta liga es una bacalá y si no hay una rivalidad entre Madrid y Barça como no está viendo este año la liga es aburridísima y bacalá voy a repetir lo que es cualquier cosa que no responde a las expectativas creadas y resulte un tanto decepcionante Víctor hombre indudablemente el Real Madrid no hubiera tenido tan fácil esta liga fácil relativamente que se me entienda bien si el Barcelona no hubiera comparecido cinco meses después de empezar que es lo que está ocurriendo el Barcelona acaba de empezar la temporada hace escasamente un mes entonces claro pero sí que insisto en la idea que antes transmitía a mí me parece insólito me parece que me tengo que frotar los ojos para creerme lo que oigo cuando se dice que la institución de la liga de fútbol profesional o la institución del colectivo arbitral pretende beneficiar a un equipo que va a 20 puntos del primero muy torpezón la verdad todo esto yo Paco Roberto Adolfo Gustavo que esto es ya muy viejo de verdad que esto ya es muy viejo esa idea de que aquí los árbitros van a beneficiar a uno a perjudicar a otro que no hombre que no aquí lo que hay que hacer es jugar bien al fútbol y si el árbitro se equivoca en tu contra que lleves ya tres goles a favor para que esa equivocación no te perjudique eso es lo que hay que hacer y dejarnos ya de historia sobre los árbitros que son gente yo creo que muy honesta y muy honrada y se equivocan naturalmente que se equivocan el bar se equivocan también espera el muriñismo ese el muriñismo ese de que todos van con el Barcelona y es toda una conspiración horrible anda ya venga no se lo cree nadie eso ya Víctor mira Víctor 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 Arribas Jr que tienes que saber quién es dice acaba de publicar esta es la persona Roberto estos son los que luego votan en las encuestas Víctor Arribas Jr acaba de publicar en Facebook si el PSG elimina el Real Madrid mañana la Champions para el Real Madrid pasará de ser la mejor competición a una competición secundaria el Madrid va a cantar el nombre de Mbappé lo sabe Dios es una cuestión que claro que a la liga un saludo al hijo de Víctor que es un gran chaval y que lo que tiene que hacer es estudiar más estudiar más y dejarse menos paniquitas y estudiar más que es un buen chaval siempre ve los paniquitas y sobre todo si está su padre que te voy a decir una cosa que la liga es una liga a mí me parece con cuatro o cinco equipos que están jugando muy bien al fútbol el Real Madrid está jugando un partidazo el otro día del Madrid contra la Real Sociedad es espectacular un partido impresionante y Madrid está jugando muy bien es un equipo que además está ganando con solvencia a todos sus rivales que ha perdido muy pocos partidos tiene el segundo el Sevilla que si no hubiera empatado estos dos últimos partidos estaría prácticamente a uno o dos puntos y luego está el Atlético Madrid y el Barcelona el Atlético Madrid que viene a ganar la liga que no se ha olvidado de estar si el Barcelona oye pues que venimos de un Barcelona que le ha metido seis o siete que el año pasado le ha metido cuatro el Paris Saint-Germain en casa que le ha metido no sé cuántos el Bayern de Múnich que le ha pegado cuatro o cinco palizas por ahí y que tampoco en la liga española pues naturalmente pues ha estado muy bien los últimos años yo creo que tiene muchísimo mérito lo que ha hecho el Real Madrid ganó la liga del Real Madrid el Atlético Madrid lo normal es que la gane este año el Real Madrid está bien a mí me gusta la liga me quedan cinco minutos señores una rondita para cada uno la liga me gusta venga venga búscate algún búscate algún palito más para el Madrid Paco que va un poco eso esta tarde ahora espérate que nos quedan cinco minutitos última ronda última ronda para cada uno Adolfo, Gustavo y Víctor perdón que me ha salto el teléfono Adolfo sí última rondita que nos tenemos que despedir lo que quieras apuntar bueno yo creo que hemos hablado de los temas trascendentes del momento en cuanto a la liga en relación a lo último que habéis hablado yo creo que que por el potencial tan tan desmesurado de Real Madrid y Barcelona tradicionalmente estos dos equipos siempre se van a a disputar la liga lo normal es que los dos estén con una ligera ventaja de uno u otro hasta el final de la liga hay años en el que algunos quedan descolgados pero no es lo normal porque son equipos relativamente igualados a pesar de la desigualdad tan grande que ha sido el tener a un jugador como Messi que tanto le ha dado desde mi punto de vista también al Barcelona y las ligas que han ganado otros equipos esto es una una teoría mía que creo que no es desafortunada las ligas que han ganado otros equipos han sido porque esos años tanto Real Madrid como el Barça no han estado a un nivel bueno y han perdido a lo mejor seis, siete, ocho partidos cada equipo han empatado otros tantos y se han aprovechado equipos como mi querido Depor o en el año 2000 el Valencia y el Atleti en la época de Benítez el Atleti incluso y no sé si alguno más pero como el Real Madrid o el Barcelona estén bien es muy muy complicado el llevarse una liga me queda poco tiempo Adolfo perdona que es verdad que el Barça no ha estado bien ahora ya está entonado está a su velocidad de crucero sin duda y y el Real Madrid hombre yo creo que ha jugado a un buen nivel cantidad de partidos pero también se ha dejado puntos que igual no se tenía que dejar lo que pasa es que la cuestión que planteaba Paco es correctísima nos estamos encontrando a un a un Sevilla con muchas lagunas nos encontramos a un a un Atlético Madrid que te voy a decir que no tiene nada que ver con el que ganó la última liga y bueno y ahí tenemos a un Betis que está haciendo una temporada muy digna y y está arriba codeándose que no perdóname Adolfo que estamos perdóname Adolfo que estamos fuera de tiempo perdóname perdóname Gustavo venga Gustavo muy breve por favor que estamos fuera de tiempo muy breve yo solo hacer el matiz de que no no creo que haya ningún complot contra contra ni a favor de que ningún equipo gane o pierda con el tema arbitral Víctor mira si he sido breve sí gracias gracias bueno pues pues que mira el mundo del fútbol estaremos pendientes mañana de de ese gran partido hoy también que hoy hay un Valle de Múnich que todavía no lo tiene hecho y vamos a disfrutar un montón y bueno pues que tenga suerte el Real Madrid le deseo un poquito más de suerte al Paris Saint-Germain que lo admiro mucho y además está el que yo creo que ha sido el mejor jugador de todos los tiempos le acabas de matar a Bobby Bobby terminamos se te quiere Bobby se te quieren los panenquitas se te quiere Bobby hasta el año que viene Paco muy buenas tardes a todos si no hablamos de lo que a ti te gusta hasta el año que viene adiós Bobby hasta luego Adolfo muchísimas gracias oye te veremos este año por al alpardo otra vez Adolfo o no si me invitáis díselo Bobby porque me lo pasé muy bien con vosotros Bobby toma nota voy a entrar Adolfo es algo más que un que un hermano para mí yo a Bobby lo quiero muchísimo porque nos conocimos hace treinta y tantos años y cada vez me da una alegría enorme y a mí lo mismo él sabe que yo con él no voy a tener nunca ningún problema todo es satisfacción hoy os voy a dar un pronóstico para mañana Real Madrid 3 PSG 0 hasta luego que tengo prisa mañana por la noche te llamo Gustavo muchas gracias un placer un placer que estés en los paniquitas Gustavo gracias como siempre y Víctor un abrazo Víctor que bien me siento que bien me siento contigo Víctor que bien me siento un placer un placer gracias a todos Víctor Adolfo Roberto bueno hasta aquí el programa de hoy ya sabéis que el fútbol es maravilloso su polémica nos alimenta los días aquí habéis podido oírlo y escucharlo os esperamos todos los martes a las cuatro y media en Clic Radio Televisión la radio líder por internet no nos falles encantado de haber estado con vosotros y os esperamos en el próximo programa un saludo de tu amigo Paco Cecilio ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.